Hola, les presento mi nuevo libro, Tierra y Destino, que ha sido publicado en Herder. En él abordo la crisis ecológica actual como una situación que pide de nosotros acciones inmediatas, pero también como un problema que se cruza con otros muchos y que debe ser tratado no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino también desde la filosofía. El de la filosofía. Cómo concibamos a la Tierra y a la relación que tenemos con ella es determinante, a mi juicio, en cómo podamos defenderla. Comprendemos actualmente la Tierra, ante todo, como un hábitat en el cual se desarrolla la supervivencia, pero entenderla de este modo es contradictorio con el ecologismo porque presupone pensarla como un instrumento que está al servicio del provecho humano y es esto precisamente lo que nos ha conducido hasta la situación presente. Defiendo que, además de un hábitat, la Tierra es un espacio cualitativo, intangible, ciertamente, telúrico, sin el cual nos sentimos expropiados o desarraigados. Es, por un lado, el lugar que habitamos. Una especie de hogar que nos acoge y envuelve y que nos libra del temible sentimiento de lo inhóspito. En segundo lugar, es una naturaleza que no es identificable con un gran mecanismo, ni siquiera la acepción compleja de un todo cibernético, como se defiende actualmente desde la mayor parte de los puntos de vista. La Tierra es físis, es decir, es una autoorganización que se genera a sí misma y que llamo gesta porque, además de gestarse a sí misma, lo hace en lucha contra el poder ciego de las leyes inexorables, a las cuales respeta, pero que engloba y desborda ampliamente. Las leyes inexorables son para la Tierra como un destino del cual todo lo vivo toma distancia. Pero la Tierra y el ser humano se someten hoy a otra forma de destino que proviene de la sociedad humana. Desarrollando una teoría del poder, ve referido a este destino como al conjunto de tres inercias que tienen su origen en la voluntad humana, pero que se han desprendido de la voluntad humana, se han independizado y han adoptado un rumbo propio ciego que se nos impone desde fuera. Son el capitalismo, la racionalidad procedimental y el espíritu de cálculo. Juntos conforman el paradigma actual del poder, al cual llamo gestionario y gesto técnico, que no puedo desarrollar aquí, pero que espero que les interese, porque por lo demás genera, a mi juicio, un malestar colectivo global que abordo desde el concepto de infirmitas, que significa en latín enfermedad como falta de suelo firme. Finalmente, defiendo un pensamiento trágico, pero no en el sentido de un espíritu catastrofista, sino en el sentido de lo emancipador. Porque lo trágico ha sido siempre la lucha entre un destino implacable que se impone al hombre desde fuera, por un lado, y la defensa de la dignidad propia, por otro lado, que es el único cauce hacia la libertad. Espero que estas consideraciones les hayan resultado interesantes. Muchas gracias.